Actividades para el miércoles 14 de marzo, en el marco del paro y la permanencia en Casa de Gobierno. Concentración a las 10 horas, en el Monumento a San Martín. Marcha y permanencia en Casa de Gobierno. Actividades político-pedagógicas. Charlas con posterior debate. 15 horas. Enseñar y pensar en tiempos de exclusión social. Beatriz Gentile. 16 horas. La transición de la primaria al secundario. Noemí Bardelli. 17 horas. ¿Qué implica despenalizar y legalizar el aborto en Argentina? Coordina. Colectiva Feminista La Revuelta. 18 horas. El Derecho al Juego. Leo Díaz. Víctor Pavía. 19.30. Cierre musical. Músicos de AMI. Atenen.